Más arriba y más duro. Carlos Orjuela. Bueno, cuéntenos, es un Mercedes taxista, ¿hace cuántos años? Taxista hace 11 años aproximadamente. Bueno, Carlos, ¿cómo sufrí usted el atraco? ¿Cómo fue víctima? Pues los señores me llevaron, me dijeron, me dijeron una ruta y me cambiaron de ruta. Cuando me dijeron que al Cayetano, yo los llevé y ahí me cambiaron de ruta, que dos paras hacia abajo por el lado del alparo. Cuando yo bajé me metieron por una calle destapada y ellos, uno me cogió por el cuello, me puso un cuchillo en el cuello y el otro se pasó en la parte de adelante y me empezó a golpear. Me dijo, este es un robo, este es un atraco. No se mueva. Pues yo me quedé quieto, pero el señor del cuchillo me empezó a chuzar los ojos. El de atrás empezó a chuzarme los ojos y yo pues empecé ya a poner resistencia. O sea, cuando el señor me cogió a golpear en la cara, en la cabeza, en el oído, me rompieron en el oído. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Qué daño sufrió su merced? Tengo un daño en un oído y es posible que me tengan que hacer una cirugía para que no vaya a perder la audición, pero todos estamos en espera de que los médicos tomen la decisión. ¿Ahorita qué procedimiento sigue? Nada, me revisaron el ojo para ver si había sufrido algún problema en el ojo. Estoy en ese momento, me colocaron unas gotas para dilatar y van a revisar el ojo a ver si se quedó el iris o se quedó la retina. Entonces estoy esperando la respuesta de ese médico y luego lo del oído, que es la parte más afectada. Me dieron golpe, es decir, al darme golpes en la cabeza y en los oídos, parece que es la parte más afectada la del oído. ¿Qué le robaron? El producido. ¿Solo el producido? Sí, como 130 mil pesos aproximadamente. Finalmente, ¿cómo se siente usted como taxista en cuanto a la seguridad que tienen en Bogotá? No, pues, que uno no sabe a quién recoge y por eso dicen que los taxistas no nos recogemos a cualquiera, pero es que uno no lo sabe y eso cuando le cambian de ruta, uno ya se da cuenta que las intenciones no son las mejores. Y los usuarios se ponen de mal queño con uno porque no los lleva a sitios, pero es que hay sitios donde uno se siente inseguro.